Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que a veces ni la ven Que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol Un aroma familiar, que sea casi bien Que sea tanto amor, que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la amiguita Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Y ven, entrégatela y la mata no Yo, solo un hombre busco una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar Brilla, venga con la luz y con la oscuridad No es la luna, ni es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es bella porque sí, porque ese es su papel Casi, casi abrí, y escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, ven, entrégamela en la mano Yo, soy un hombre y busco una mujer Yo soy aquel, que busca una mujer ideal Una flor desconocida Una flor desconocida, que va loca por la vida Y no la puede desconocida Yo soy aquel, que busca una mujer ideal Más que amigo como hermano Si tú la ves, entrégamela en la mano Los hermanos Moreno Yo soy aquel, que busca una mujer ideal Y un hombre busca una mujer que sea rica, dulce como la mía Yo soy aquel, que busca una mujer ideal La sigo buscando, la sigo esperando Y no llegas Yo soy aquel, que busca una mujer ideal Si la ves, ni la que la necesito Para que me dé su cariñito Yo soy aquel, que busca una mujer ideal La he puesto en un clasificado Un hombre busca una mujer desesperada Ahora sí que se acabó Volvido a esos años Cuidado Tick 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 Pac L Tick 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 L Tick 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 Gracias por ver el video.